Muy buenos días, estamos aquí hoy en el edificio Líbano, Palacio Líbano, con comerciantes que están dentro del plan Fiesta Sana y Segura. Estamos realizando una actividad donde estamos capacitándolos con todas las entidades del nivel nacional, del nivel distrital y con algunos privados por funciones públicas para que sepan cómo funcionan sus establecimientos, qué requisitos deben cumplir para permanecer en este plan. Estamos muy ilusionados y muy emocionados con el compromiso que hemos mostrado de la administración distrital y los comerciantes con sus clientes. Este nuevo paso nos va a permitir construir una Bogotá más humana y corresponsable.